Hola amigos SCP-096 Yo, SCP-096 Va, 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 va Soy español, si? Espanol Dijo español, no espanol Hola, Parpensi Tensi Soy no Stensi No, tu sabes mi nombre. Ah, you know my name. It is, um, No, no, eso no es mi nombre. Bye, ladies. Bye, Jerusalén. Bye, Jerusalén. Hey, I saw it. What you get. So, I was saying, um, like, was Marvillie, uh, Marvillie, Rebecca, Iris, Rosa, Susana, um, Susa. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Mai! ¡Sara! ¡Hola! ¡Marina! ¡I'm feeling lonely! ¡Oh, wait! ¡I'm feeling lonely! ¡Sara! ¡Oh, wait! ¡Oh, wait! ¡I want more! ¡More! ¡I get another cat to kill me! ¡Ahhh! ¡Simi celisim! ¡Simi celisim! ¡Ahhh! ¡Ya haaah! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete al canal!